En Venezuela, en la colorida ciudad de Trujillo, el artista venezolano Andrés Barreto, de la mano con la Fundación Terra y la organización Life Foundation, la cual es patrocinada por la empresaria Rosy Carvajal, se está llevando a cabo la elaboración de un mural ecológico dedicado a la flora y la fauna de la región andina, siendo esta obra el quinto más grande de Venezuela y el séptimo más grande del mundo. La idea de esta obra es embellecer espacios utilizando elementos reciclables como las tapas de plástico. La proyección de esta obra de arte es que se convierte en el mural más grande del mundo y así que forme parte del Libro de Guinness de Récords Mundiales. Se proyecta que esté totalmente terminada para el año 2024. Su primera etapa de 50 metros de longitud y casi 3 metros de alto se encuentra en su etapa final y se estima que esté terminada para finales del mes de septiembre del año 2023. El bosquejo original es obra del artista Libertad Tinoco y del propio Andrés Barreto, y está inspirada con elementos centrales como lo es el oso frontino, especie que se encuentra en peligro de extinción. Barreto subrayó que mantiene su posición en creer que la tierra no necesita ayuda, sino respeto. Junto a la colaboración de jóvenes deportistas, estudiantes y miembros de la fundación, así como de parte de los transeúntes y del financiamiento de Life Foundation, este ambicioso proyecto se encuentra aún en marcha. Conmiras a hacer una obra de arte colorida en este hermoso paraje andino. ¿Ya pasaste a hacer tu aporte o a colocar tu tapita en el mural? Yo ya hice mi parte. Gracias por vernos. Gracias. Gracias. Gracias.